Cuba Información Cuba ocupa el lugar 16 entre 120 estados del mundo en lo que respecta al llamado Índice de Desarrollo de la Educación para Todos según un reciente informe de la UNESCO presentado en octubre Este índice combina la tasa de escolarización en primaria la tasa de alfabetización de personas adultas la paridad e igualdad de género en educación y la tasa de pervivencia escolar hasta el quinto grado En esta clasificación Cuba es la primera nación de América Latina y el Caribe y supera a países ricos como Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Bélgica, Alemania o Israel El informe también avala la gran inversión material en educación que realiza Cuba el 9,3% de su Producto Nacional Bruto frente al 4,1 de media en la región Estos resultados eran refrendados por Herman von Huff director de la Oficina de Educación de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe quien elogiaba la calidad de la educación en Cuba y el compromiso de las autoridades con los programas en ese sector En la presentación del informe realizada en la capital de Chile Martín Hoppenheim de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL afirmaba que si uno mide por los indicadores más clásicos Cuba es el país más adelantado y el que más invierte en educación Pero los pocos medios internacionales que hicieron alguna mención al citado informe de la UNESCO ignoraron completamente las alusiones a Cuba de los citados altos funcionarios de Naciones Unidas El diario español ABC en su edición web titulaba que según la UNESCO pocos países de América Latina lograrán la educación para todos en 2015 Hacía un relato de los graves problemas en la región pero sin mención alguna a los avances de Cuba El diario también español El País se centraba en los problemas de la educación en España y a continuación afirmaba que el panorama en América Latina no es mucho mejor Muchos países de la zona se encuentran muy rezagados Pocos están en el buen camino, lamenta la UNESCO Pero estos pocos países en el buen camino no aparecen citados La razón es evidente, sería muy duro para la redacción del país reconocer que Cuba, habitual blanco de sus ataques, es uno de ellos Otros medios como el portal argentino Infobae seguía el mismo patrón informativo mencionando los problemas globales de la región citando la existencia de unos pocos países que están en el buen camino e ignorando absolutamente a Cuba El citado informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2012 de la UNESCO levantó ronchas también entre la llamada disidencia cubana A las pocas horas de su presentación, la famosa bloguera Joanny Sánchez lanzaba constantes mensajes en Twitter descalificando a la UNESCO Según la actual corresponsal no acreditada del diario El País en La Habana la educación en Cuba, que es avalada como de calidad por esta institución de Naciones Unidas solo es adoctrinamiento ideológico Y es que evidentemente la educación en Cuba, desde la enseñanza primaria a la universidad está impregnada de ideas y valores hegemónicos Son los de la fraternidad, la igualdad social, la participación, el antirracismo, la solidaridad, el internacionalismo y la rebeldía antiimperialista exactamente los contrarios a otros como la competencia, el individualismo o el culto al éxito eje y centro del sistema de valores culturales y educativos de las democracias de mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!